¿Qué están ganando son las FARC? No me mezcle las peras con los tractores. Una cosa es el conflicto diplomático, otra cosa las medidas salvaguardas que hemos tomado. Sí es otro problema. Estamos en una crisis económica tremenda, donde Ecuador ha visto derrumbarse sus exportaciones, como también Colombia, las remesas de migrantes, el precio del petróleo, y tenemos un grave desequilibrio externo, con el agravante de que no tenemos moneda nacional. Ustedes devaluaron el peso 30% de marzo del 2008 a marzo del 2009. Nosotros no podemos depreciar la moneda porque no tenemos moneda nacional. ¿Cuál es la respuesta en esos casos? Poner medidas comerciales directas. Si yo tuviera moneda nacional, le respondo con la depreciación de la moneda nacional. Permítame, pero es que en Colombia hay otra apreciación muy diferente de los analistas económicos. Ellos dicen que se ha revaluado Colombia su moneda en un 10% en lo que va corrido del año. Sí, pero después es que la recontra depreciaron. Usted tiene que ver un horizonte mucho más largo de tiempo. Vea el horizonte del 2007. Ustedes, dígale a esos analistas que, por favor, están hablando con un economista. Es decir, entonces, que las salvaguardas económicas que usted pidió a la CAN de emergencia y que aún no le han sido concedidas no tuvieron ninguna influencia, ningún carácter. Pero recuerde que tratamos de eliminar las preferencias arancelares andinas. La CAN lo rechazó. El país de la región andina, bueno, porque ya Venezuela no es de la comunidad andina, el país de la región andina con el que más tenemos déficit, incluso con el único que tenemos déficit, Perú que hemos superado y me parece que con Bolivia también, es Colombia. El déficit llegó a cerca de mil millones de dólares el año pasado. ¿Qué quiere que hagamos? Y más encima nos han depreciado el peso. Así sus analistas digan que en los últimos meses se ha recuperado. Claro que se ha recuperado. Pero después es que lo recontra depreciaron, pues, por favor. Hay que decir la historia completa. Bueno, ¿usted cree entonces que ha sido equitativa la relación comercial entre Colombia y Ecuador? No. Siempre ha sido una total desventaja por culpa nuestra. ¿Pero ahora? Nosotros eliminamos nuestra moneda nacional. Eso restó competitividad al país. Antes de la organización... Desde mucho antes de su gobierno. ...cluso teníamos superávit con Colombia. Pero desde mucho antes de su gobierno y del gobierno libre. Ahora tenemos de los tres mayores déficits comerciales con Colombia. Pero además de eso, Colombia permanentemente nos maltrata. Con barreras fitosanitarias, acá al rato hay paros en la frontera, impiden el comercio informal, etc. Pero en todo caso, le insisto, o sea, esto no tiene nada que ver con el conflicto diplomático. Tenemos una crisis, la más grave crisis del capitalismo global de los últimos 70 años. A Ecuador esa crisis la ha golpeado por partida triple. A ustedes, ustedes han visto disminuir exportación. Nosotros además de disminuir exportaciones, caída de remesa de migrantes, desplome de los precios del petróleo, nos deprecian la moneda. ¿Qué quiere que hagamos? Que nos quedemos cruzados de brazos y estalla la economía ecuatoriana. Alivia mucho saber que no hay aquí entonces ingrediente político en las decisiones comerciales, porque quiere decir que puede haber una solución entonces a este tema. La verdad es que seríamos bastante lentos si fuera una respuesta política, porque bombardeo fue ya hace más de un año. Pasemos ahora al tema de las bases. ¿Por qué se opone a que militares americanos usen bases colombianas? ¿No cree usted que van a combatir el narcotráfico y el terrorismo? ¿Van a ayudar? Sí, puede que no. Aquí hay graves denuncias que también sirvieron para operaciones militares, esos aviones radares, de que hundieron barcos pesqueros. Hay una investigación en marcha en la Asamblea Nacional del Ecuador. Entonces, si siguen esas operaciones desde Colombia, sería gravísimo para la estabilidad de la región. ¿Por qué potestar ahora alegando toda esta, digamos, soberanía nacional? Cuando, por ejemplo, no se dijo nada en el momento en que Chávez trajo el buque Pedro el Grande, la flota rusa nuclear. ¿Por qué no decir nada cuando pasó eso? No, a Venezuela, obviamente, pero es que... Ah, pero a mí me encantaría que nos visite el buque Pedro el Grande. Pero es que las bases son en Colombia. Pero, oye, ¿usted cree que esos atentados soberanos, o sea, ningún buque militar podrá visitar ningún país? Hace poco tuvimos el buque Escuela Esmeralda de la Armada Chilena. Bueno, pero es que trajo a los rusos... O sea, no lo tenemos que recibir. María Cristina. ¿Era una decisión interna de Venezuela? Se me está arrumando el pedestal donde la tenía, por favor. Lo que me dice no tiene sentido. ¿Considera usted de verdad que no tiene sentido? ¿Pienso usted que es diferente? Pero que visite una flota de un país, amigo de un país, bienvenidos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, vamos a hacer... Otra cosa es que haya bases militares extranjeras en territorio nacional. Y para graficar, lo importante que es esto, yo siempre dije, bueno, nosotros mantenemos la base norteamericana en Manta, si Estados Unidos nos permite tener una base ecuatoriana en Miami. Tan sencillo como eso. Pero es que no son bases militares extranjeras, es el uso de bases colombianas. Pero para aviones militares y aviones radares que pueden controlar toda la región, y le insisto, sirven también para operaciones militares. ¿Pero entonces a usted le consta que Estados Unidos hizo algo indebido en Manta? No es que nos contan, pero existe la cochina duda, como decimos en Ecuador. Bueno, presidente, vamos a hacer entonces una última pausa, y al volver hablaremos de los calificativos a las FARC de Juan Manuel Santos, y le haremos una última petición, presidente. Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Quito, Ecuador. Sonreía un poco con el presidente porque me estaba confesando que el tema del detector de mentiras le quedó gustando. ¿Usted le jalaría al tema si Uribe dice que no? Si el presidente Uribe dice, sí, enseguida vamos. ¿Y si dice que no? Un detector de mentiras, bueno, pues entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué teme? ¿Me explico? Para ver quién es quién en América Latina, pongámonos los dos ante un detector de mentiras, y que nos pregunten sobre la FARC, paramilitarismo, narcotráfico, para ver quién dice la verdad y quién miente. Yo le prometo que lo hacemos en vivo y en directo para saber quién dice la verdad. Maravilloso. Un exceso de Europa que son los que a usted le gusta. Pero con el presidente Uribe. ¿Sin el presidente Uribe, usted solo? No, con el presidente Uribe. Bueno, pasemos entonces a otro tema, presidente. Para ver si son falsos todos esos libros, el de Virginia Vallejo, el señor de la sombra, el narcotraficante número 82, todo eso es falso. Porque de repente es el profesor de economía, residente político ante la rebelión del pueblo ecuatoriano, que es el cómplice de la FARC. Para ver quién es quién en América Latina. Veamos eso. Pasemos a otro tema, presidente. Como candidato, usted se negó a utilizar el término terrorista para referirse a las FARC. Y como presidente, usted dijo que no era un delincuente en Ecuador quien fuera amigo de las FARC. ¿Continúan teniendo vigencia esas apreciaciones? Mire cómo ustedes cambian y distorsionan las cosas. Esa ha sido la política externa del Ecuador desde mucho antes de mi gobierno. No considerar a la FARC grupo terrorista. Y no solo eso. Antes del presidente Uribe, usted tampoco lo consideraba. No, presidente. Permítame decirle que sí. ¿De cuándo? El presidente de Pastrana. Entonces el presidente Pastrana se reunió con terroristas. ¿Por qué él se reunió con las FARC? No, al final del proceso de paz. Hasta donde conozco. Por eso. ¿Y cuándo fue el proceso? Y se reunió con terroristas. Justamente por eso estaba haciendo un proceso de paz, para negociar la paz. Entonces resulta que cambia la política colombiana en una línea dura con las FARC. Uribe o quien haya sido declara terrorista, lo respalda Bush, lo respalda Unión Europea. Y todos tenemos que llamarlos terroristas. Nosotros somos payasos. ¿Cuántos otros países de América Latina declaran terrorista a la FARC? ¿Me podría decir? ¿Cuántos otros? Ninguno. Pero si Ecuador no lo quiere declarar, continuando con la línea de política exterior que siempre hemos tenido, Correa es cómplice de la FARC. Ya basta. Ya basta. Están mintiendo. La segunda parte de mi pregunta. Y le insisto. En este país ratifico. Simpatizar con la FARC no es delito. Yo no voy a meter a nadie preso porque me diga simpatizo con la FARC. Si alguien sabía que había ese campamento en territorio ecuatoriano y no lo denunció, ahí sí buscaré meterlo preso por todos los medios por atentar contra la seguridad del Estado. ¿Usted reprueba los métodos de las FARC? Por supuesto. Pero por supuesto. Extorsiones. El propio Raúl Reyes, si es verdad, ese diario lo está denunciando y lo está reprobando. Los narcocomandantes, me parece que lo llaman. Si el Che Guevara estuviera vivo, fuera el primero en rechazar los métodos de las FARC. Pero a ver, es que no me suena lógico. ¿Cómo repudia sus métodos y no encuentra repudiable ser simpatizante de ellos? Yo no es que no encuentro repudiable. Mira cómo cambian las cosas. Lo que he dicho es que no es delito. Yo puede ser que no estoy de acuerdo. Pero repudiable sí. Pero rechazo eso. No estoy de acuerdo. Pero no voy a meter preso a alguien porque diga simpatizo con la FARC. Gracias a Dios en Ecuador. Todavía existe libertad de expresión, libertad de pensamiento. Pero es como si yo digo, repudio el holocausto de 6 millones de judíos, pero no soy enemigo de Hitler. Entiendo la simpatía con Hitler. Oiga María, se está derrumbando el pedestal donde la tenía. Por favor. Aquí a nadie puedo meter preso porque diga, admiro a Hitler. Si alguien practica lo que practicó Hitler, se va preso enseguida. Pero aquí gracias a Dios existe todavía libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Pensar no es delito en Ecuador. No sé si en Colombia. Eso sería en los países fascistas donde pensar es un delito. Tampoco es delito por ahora, por lo menos, presidente. Pero yo le pregunto esto porque a los colombianos nos interesa saber si a usted le duele lo mismo que a nosotros nos duele. ¿Qué cosa? Pues toda esta manera de actuar de la guerrilla, las minas, las patas, los secuestros. Y cuando muere un colombiano es como que si muriera un ecuatoriano. Y nos desangra el alma ver cómo se desangra Colombia. Pero entiendan, por Dios, que no es culpa nuestra, que el problema está en sus manos. Que no somos nosotros los que tenemos esa guerra fratricida e indigna después de todo el apoyo que hemos dado. Aquí tengo las cifras, si las quiere ver María Cristina. 135.000 solicitudes de refugio. 32.000 otorgadas. 96% de los refugiados en Ecuador con estatus de refugio son colombianos. Centenas de miles más desplazados que no han pedido estatus de refugiados. Toda la solidaridad del pueblo colombiano. ¿Y qué es lo que recibimos? Que nos traten de involucrar en un conflicto que no es nuestro.